Mi amor, escucha las palabras de Romero Yo necesito querer tu ocasión Todas las parejas Todas las personas que están en este preciso momento enamoradas Que se abracen bien fuerte I know a lot of girls wanna pretend they're single But tonight, if you're with your man, hug them And if you're with your girl, just give them a kiss like this Tonight, you can do that, fellas You can be like, hey, baby Did you see what I did for you I brought you to Sea Aventura, man Everyone ¿Sabes un sueño que te predique en verdad? Ya no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo ¿Será posible que te olvidara que Román se ha apasionado? ¿Será posible decirte que por fin ya no te amo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres tu vida querida, la mujer a quien yo amé, a quien quiero ¿Quién sabe este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de mi amor? ¿Quién inventó el amor de mi amor? ¿De la emoción? ¿De la emoción? ¿De la emoción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arriba, todo el mundo! ¡Arriba, arriba! Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, les trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán dos cartas de amor La soledad que me hace recordarte Las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sals de amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Ay, pero hoy perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Y si me enseñaste a querer también, enseñarme a olvidar es todo lo que siento Porque eres tú, miña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, que sagrada este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor, debió dar instrucciones de vida, de sufrimiento Ayúdame, Dios Dios me ha conseguido, pero por lo menos verte Quizás porque rogué Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas Cada mañana despierto un infeliz y yo soy uno de ellos Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti, eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, 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 oh Show me your heart Oh, please, your mind Oh, oh, oh Esta noche quiero volver a verte Viviendo contigo en una aventura Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a verte Viviendo contigo en una aventura Esta noche quiero volver contigo, no hay duda No, no me Obliz mi amor Obliz mi amor